Que nunca los hemos abordado, que eso es literatura, política internacional, teatro, por ejemplo. A ver, Esmeralda Mitri hizo Hamlet, chicos, Hamlet, no es el jamón, Hamlet. Debe hacer una improvisación como que me enojo con el jurado, ponerle. Por ejemplo, Esmeralda Mitri actúa, es una gran actriz y puede ser, Esmeralda se enoja con el jurado, a ver. Yo no lo puedo creer, porque la verdad es que yo ensayo de una a dos, de dos a tres, de tres a cuatro, de cuatro a cinco, de cinco a seis, y ustedes no valoran lo que yo tengo, ¿entendés? Yo me rompo el alma todo el día y vos, Laura, sabés muy bien lo que yo te digo. Vos, a vos, no te importa nada. ¿En el que hay chau? ¿En el vos, en tu pulmón? No sé. El montaje del jurado. ¿Se fue? ¿A quién invitaba? ¿A quién invitó? ¿Imitó a alguien, Marcelo? Yo creo que esto no sé si va... No es creído. No sé si es una... A ver, no sé si se enojó así e hizo un general o fue especialmente dedicado a alguien. No, no, nadie. Sí. Nunca nadie va a lograr mi trabajo y yo me rompo el alma todo el día. Te va a responder Sol Pérez y te va... Perdón. Ah, no. Sí, ¿quién se fue? Bueno, todo de Pampita se fue el año pasado. Pampita se fue sin hablar. Pampita salió despacito y se las tomó. Ricardo Force cazó el auto por ahí por la croce y se fue también. ¿Qué otra? Actuando por un sueño es esto. ¿Quién es? No sé, se va, viene. Se va, no viene más. Señores, ¿qué pasa? ¿Se rompió la pollera? ¿Qué pasó? No, la producción tampoco está funcionando bien yo. La verdad que no. Esmeralda va a cantar antes de bailar. ¿Qué es lo que van a hacer primero en el ritmo libre? ¿Qué es lo que van a hacer? Tommy acting. Total, excelente, excelente. Pero te puedo hacer un monólogo un día de Hamlet, chiquita. Bueno, perfecto. Un monólogo de Hamlet. Apunta a nuestro target directo. Nos quedamos en el ritmo. ¿Y sabes qué, Florencia? Vos no tenías derecho a decirme que yo era una loca y una borracha y una desquiciada. Ahora podés porque me conocés, pero antes no. Entonces vos tenés que medir los tiempos. Medir los tiempos, ¿sabés? ¿Van a salir volentí? ¿Van a salir otra vez?